Se trata de una nueva iniciativa del circuito abecedaria de la Junta de Andalucía y se ha ofrecido en dos funciones, a las 10 y a las 12. En la primera de ellas, la teniente de alcalde delegada de Cultura Dolores Marchena ha saludado a los alumnos y ha profesorado. La edil ha destacado que esta obra ha sido vista por más de 700 alumnos de secundaria, no solamente de todo el municipio sanroqueño, sino también procedentes de varios colegios de la línea, destacando la apuesta que se realiza desde la Consejería de Educación y Cultura a la que acompaña este ayuntamiento en poder ofrecer este tipo de espectáculos para los alumnos del municipio y la comarca. Desde la Delegación de Cultura continuamos en el Teatro Juan Luis Galiardo con la programación que viene directamente de abecedaria, dentro de la programación de Enrédate, que colabora directamente con la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y en la mañana de hoy va a haber dos funciones en el Teatro Juan Luis Galiardo dedicados a un total de diez colegios de todo el municipio y de sus barriadas también. También se han sumado invitaciones por parte de la Delegación de Cultura, de la Consejería y de los propios centros educativos que hoy comparten esta mañana en la programación de abecedaria a dos colegios de la línea de la Concepción. Así que en la mañana de hoy van a tener la oportunidad de compartir con distintos compañeros y alumnos de secundaria que son para los que van dirigidos estas dos funciones de la mañana de hoy y en total en cada función van a estar aproximadamente en torno a los 350 alumnos en cada una de las funciones. Así que continuamos trabajando desde la Delegación de Cultura. El próximo día 12 volveremos a tener en el Teatro Juan Luis Galiardo otras dos funciones con Circus y el próximo día 23 continuamos también con abecedaria. Así que un mes de noviembre continuando en la formación de los alumnos y alumnas del municipio. La Delegación Municipal de Cultura, que coordina la Teniente de Alcalde, Dolores Marchena, colabora en esta actividad en la que también participa Educación. El circuito abecedaria es una iniciativa de la Consejería de Cultura junto a los ayuntamientos andaluces y se trata de representar ante estudiantes de los distintos niveles educativos espectáculos de primera calidad. A priori, gestión teatral, es de Castilla-La Mancha y funciona desde 1995. Si bien durante sus primeros años se ha dedicado sobre todo a trabajar como distribuidora en su región de otras compañías teatrales. Desde 2005 pone en marcha sus propios espectáculos La Dama Duende, Casis Romeo y Julieta, La Celosa de sí misma y este Cáscaras, dirigido especialmente a los niños. Cáscaras es una comedia hecha al más puro estilo del siglo XVI, siglo en el que los cómicos hacían reír o salían trasquilados.